El evento se realizó en la Plaza de la Mujer en Tacna. La ministra de Cultura Betsy Chávez participó en la develación de una placa conmemorativa en reconocimiento a la fidelidad a la patria que mostraron las mujeres en la reincorporación de la ciudad a nuestro país. Permítanme saludar con un recuerdo y con la memoria a todas aquellas mujeres de la resistencia de un proceso de cautiverio sumamente complejo. Para ellas, honor y gloria. Destacó al Bicentenario como la oportunidad para reconocer la forma en la que hemos construido el país. Un acontecimiento clave para el Perú fue la reincorporación de nuestra querida Tacna. Dicen doblemente peruana, porque nació siendo peruana, pero además eligió ser peruana. Una ciudad cautiva tras la guerra del Pacífico. La colocación de la placa es un trabajo conjunto del proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura y otras instituciones como la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna. Este domingo se conmemoran 93 años de su retorno al territorio peruano. Para esta jornada se tiene programado la tradicional procesión de la bandera. Vamos a hacer la torré de la Eduncia de Tacna. Vamos a hacer el Bicentenario delкиo. Et ya tenemos hasta el medio del cáp costola de larzesa. Vamos a hacer el Izuncia. Vamos a hacer listo para la llamar. Vamos a hacer un proceso de brujo con una estación de failures onectica. ¡Gracias!